ya se están Aymet ya está, lo tenemos a William y la tenemos a la doctora Silvana empezamos entonces la ronda de preguntas la gente seguro compartan, compartan, etiqueten para que la gente se entere vamos a hablar de lo que está sucediendo y los queremos ayudar esa es la idea, ayudarlos para que ustedes tengan información correcta y las cosas cómo se deben hacer, primero que nada agradecerle a estos tres grandes profesionales ¿no? Silvana, Emet y William son los representantes de Los Olivos Silvana de Los Olivos y William de San Juan de Miraflores y lo estamos representando ahora a toda la casa, a toda la familia ¿no? San Juan de Miraflores Pedro de Miotras es 20 las palmeras Los Olivos y Barranco la mamá la de siempre República Panamá 6 5 8 4 entonces vamos a empezar la ronda de preguntas ya tenemos a todos listos ahí también hacerles decirle a la gente que estamos atendiendo urgencias y emergencias por favor sostengan esto ayúdennos no pueden ir de a dos ¿no? estamos atendiendo si es que el médico veterinario no te solicita subir al perro a la mesa se puede atender el perro en el piso no es necesario subirlo hay que generar niveles de protección de bioseguridad no porque los perros o los gatos nos puedan transmitir la enfermedad porque eso ya sabemos que no es no existe sino lo que tenemos que hacer es mantener igualito protocolos de seguridad que lo imposible no sea posible empezamos la ronda de preguntas yo les voy yo voy haciendo la pregunta y vamos conversando yo les voy pasando la la palabra Jenny Aniceta Morales Ramos mis nietos y hijo de cuatro patas están felices de tener a toda la familia a toda la familia junta mi pregunta es ¿cómo hacer después de la cuarentena cuando solo nos vean por momentos? ¿quién quiere responder? bueno ya podría responder porque estaba hablando más o menos de ese tema sí justamente eso estaba hablando de qué es lo que debemos hacer con las mascotas y es que ya en todo este tiempo de cuarentena hemos tenido mucho tiempo con ellos ¿no? hemos estado compartiendo momentos de juego hemos estado un poco más acercándonos a ellos cosa de que no podíamos hacer antes por nuestros horarios de trabajo entonces ¿qué va a pasar después cuando ya nuestras mascotas vean de que vamos a regresar a nuestro horario habitual de trabajo y que se hayan estado haciendo la idea de que han estado compartiendo mucho más tiempo con nosotros entonces esto poco a poco tenemos que ir acostumbrándolos a que va a empezar a haber algunos ciertos periodos en los cuales el propietario no va a estar entonces ¿de qué manera podemos acostumbrarlos? primero lo que yo se pediría es no como les estaba explicando también en la charla no dejarlos solos tratar de de repente coordinar con algún otro miembro de la familia como para que de alguna manera se apoyen como para que no estén en contacto no estén solos todo el tiempo y que puedan apoyarse como para que ellos no tengan esa ansiedad por separación entonces de esa manera se podrían apoyar de repente tornándose los miembros de la familia viendo de que no estén dejando tantos espacios en blanco como para que ellos manifiesten esa ansiedad entonces la idea es darse este tiempo gradualmente gradualmente como para que ellos lo vayan asimilando no darles no darles de golpe esos cambios ¿alguien más quiere acotar algo? yo ¿qué tal? a ver este ahí fue una una pregunta bastante similar de hace como una hora y como reforzando lo que dijo Silvana hay que hacer la simulación que nos estamos yendo fuera de casa con un tiempo gradual para que ellos puedan acostumbrarse a nuestra ausencia y que van a ser en tiempo variado y de esa forma se no crea ninguna ansiedad que básicamente es por miedo miedo a que ya no retornemos pero hay que demostrarles eso que vamos a regresar en un tiempo no definido todos los días pero que vamos a retornar y ellos se quedan tranquilos entonces pues mentalmente ellos no crean una una ansiedad por separación post cuarentena interesante interesante alguien más quiere anotar algo siguiente pregunta en cuanto a gatos es un poco más más sencillo porque los gatos son nocturnos entonces a menos que sientan la falta durante la noche no va a haber tanto excepto en los gatos que con este tiempo de cuarentena se han vuelto demasiado demandantes de de atención eso sí poco a poco super gradual hay que ir este limitando nosotros nuestro espacio yo creo que para redondear un poco la idea este ahora que estamos en cuarentena juguemos a las escondidas con ellos y que cuando en algún momento nos vayamos que ellos crean que sigan jugando a las escondidas y que no sientan la ansiedad que nos que nos nos abandonan porque eso puede pensar que nos estamos abandonando por eso antes te ibas una hora y regresabas una hora y el perro por ejemplo te lo aseguro que está oliendo la puerta te está esperando en la ventana y te siente a kilómetros exacto entonces eso ya lo tenían en su disco duro y ahora de repente en su disco duro está todos los días todos los días te veo todos los días y cuando rompamos empecemos a jugar a las escondidas con nuestras mascotas ahí está un juego monstruo con toda la familia ¿no? o esconder no sé algo que que tú seas parte del premio ¿no? para no generar esa ansiedad interesante interesante a ver chicos vamos a la siguiente pregunta me encanta todo esto porque esa conversación son puntos de vista distintos donde se puede llegar a un consenso y unas conclusiones interesantísimas yo me he quedado de verdad en la cabeza me está dando vueltas lo que dijo Fiorella lo del escupitajo que eso o sea era tan mal y tan pésimo que era que era parte era parte de lo normal ¿no? medio normalizado cuando tuve jugar pelotas en equipos en la Champions ¿no? escupen y esto o sea y ahí es donde me ha encantado este 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 estos conversatorios porque sacamos bastante conclusiones a ver la siguiente pregunta Pamela Rivera Buenas tardes tengo una consulta tengo perdón no es coronavirus es descarte 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 sí Pamela Rivera doctor buenas tardes tengo un gatito aproximadamente cuatro meses y a inicio de marzo le pusimos su primera vacuna sin embargo la demás le tocaban en este mes y el pasado pero por motivo de la cuarentena tiene cuatro meses de edad y le faltaba esta vacuna para completar su calendario criterios distintos ¿no? cada uno cada uno tiene un criterio distinto ¿no? de hecho eh a Emet la vamos a a absolver de responder ¿no? hasta que tenga su su título porque porque así es eh para mí sí es importante sí es importante en este caso sobre todo en un cachorro que es una urgencia que se vacune ¿no? un perro adulto es importante que esté vacunado pero yo creo que sí se puede este hacer se puede esperar hasta que termine la cuarentena y y llevar al al gato o al perro pero en este caso yo creo que sí es una urgencia y sí debería vacunarse la palabra para Silvana sí a ver hablando sobre el tema de las vacunas sí sí me pude escuchar sí claro ¿me escucha? sí 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 con el tema de las vacunas hay un problema mientras a ver vamos arreglando vamos vamos que responda primero este William vamos a ir arreglando ahí el William a ver ok mira como lo has mencionado hay este eso depende de cada criterio médico ¿no? hay que ver la situación ¿no? siempre en este tipo de situaciones donde estamos en la cuarentena el el no exponernos y en este caso este como es un gato es un rol o es un cronograma mucho más reducido que este que si lo comparamos con un cachorro este pues perrito ¿no? este entonces básicamente son tres vacunas este cada una este cumplen como que este pues este del intervalo un mes pero yo sugeriría ¿sí? y siempre este va a ser no exponernos ¿por qué? básicamente este si bien es cierto si en su o sea si en su cachorro este si lo necesita pero yo sugeriría que se espere hasta después de la cuarentena ¿por qué? básicamente porque el contagio más que todo con el gato es si sale fuera de casa básicamente y ahora tanto como como en los gatos como en los perritos puede pasar ¿no? que si que si el dueño sale fuera de casa en los zapatos también puede llevar virus también lo puede hacer ¿no? entonces cuidando esas dos partes que el gatito no salga fuera de casa y el dueño tampoco ¿no? yo creo que es un método este más acertado para que no se contagie si es que no le ha puesto vacuna eso no significa a que se enferme ¿no? ¿tiene periodo de riesgo? sí sí tiene periodo de riesgo pero si lo exponemos hacia una zona de riesgo claro o sea este sí se puede contagiar ¿no? pero bajo mi punto de vista médico yo creo que sí podría esperar un poco totalmente de acuerdo este también y tienes razón porque lo que estamos haciendo ahorita es una cuarentena para evitar ser contagiados nosotros si se mantienen y se mantienen aislados están haciendo una cuarentena y ningún virus va a ser capaz de este de entrar entonces totalmente de acuerdo hiciste cambiar mi 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 me parece correcto de eso se trata ¿no? entonces tienes toda la razón del mundo obviamente son cachorros los gatos no salen y los perros los cachorros no salen claro si salen ya estarían expuestos y ahí sí necesitaría vacunarlos porque ya no estarías en cuarentena total pero generalmente los cachorros estos perros están en cuarentena total entonces no es necesario vacunar entonces no es una urgencia no es una emergencia no vayan no tienen por qué salir no tienen por qué salir exacto es el mayor contagio y tienes toda la razón de verdad este qué bacán qué bacán porque de eso se trata estamos sacando conclusiones para manejarlo también en todas las franquicias y de eso se trata ¿no? claro por ejemplo el no subir al perro a la mesa de consulta no es una locura no es una medida de protección básicamente tanto para el dueño como para nosotros porque ya que la la distancia sería más corto ¿no? perfecto William muchísimas gracias Silvana ya sé ya me empieza a mirar y me dice oiga William ¿así me escuchas? ¿así me escuchas? sí sí ahora sí ahora sí no para adicionar algo más de lo que estaban hablando también de los de los gatitos en el caso de los de los gatos yo sí daría una recomendación que ellos no deberían de salir por nada porque hay muchos dueños de que acostumbran mucho a sus gatos a salir a la calle porque dicen de que no el gatito bueno ya de en algún momento o todas las mañanas o todas las noches sale a la calle y de ahí regresa no sé al mediodía entonces muchos dueños ya creen de que esto es habitual que es normal en los gatos y no debería de ser así debería de estar siempre las recomendaciones de que los gatos deberían estar dentro de su casa porque hay muchos peligros también afuera puede ser desde que por ahí se pierdan desde que pueden ser mordidos por un perro puedan ser atropellados entonces la recomendación es que en el caso de los gatos deberían estar dentro de su casa si sean adultos y en el caso de los cachorritos sí efectivamente concuerdo con William en que la vacuna se podría esperar un poco después de la cuarentena pero eso sí mantener todas las medidas preventivas necesarias dentro de su casa no estar en contacto de repente si es que tienen otros gatos gatos grandes gatos adultos que no estén en contacto con ellos aislarlo a los pequeños y siempre mantener las medidas de higiene necesarias si es que nosotros en el caso de nosotros los médicos veterinarios que trabajamos mucho con perros con gatos también siempre debemos de mantener todas estas medidas porque también estamos en contacto con gatos enfermos y muchos tenemos también mascotas en las casas entonces si mantenemos todas las medidas de prevención podemos alargar este periodo de la vacuna después de la cuarentena y sabes que es lo que me encanta de todo esto ahorita vamos contigo Emet que vamos a ver cómo podemos hacer para que los gatos no salgan los que están acostumbrados a salir ¿no sabes qué me encanta? que la explicación que uno está dando ahora sobre el tema de por qué vacunar y por qué no salir el concepto de cuarentena lo estamos entendiendo toditito ¿no? estamos hablando de la vacuna para evitar la contaminación la infección de algún virus lo que está sucediendo a nivel a nivel mundial a nosotros ahora es mucho más entendible no sé si qué bacán eso es una salud pues eso es lo que lo que se viene y ese es el concepto que se tiene que manejar ¿no? el tema por ejemplo este la vivicultura todos los días se evitan pandemias nosotros nosotros somos como como los pollos ahora ¿no? estamos los alpones se manejan estrictamente de hace años con pediluvios te bañas te sacan la ropa entras te bañas y te vuelves a sacar y es así las vacunas y el PCR y todo se usa hace tiempo pero ese es otro tema con calma siempre me voy por allá y ahí me tiene que hablar de los muchachos a ver ¿cómo podemos hacer nosotros? porque para comenzar ya lo dijo Silvana este es un error que los gatos salgan por miles de motivos eso va a ser después de la cuarentena vamos a seguir haciendo este tipo de cosas y esos temas los vamos a tocar así es que no vamos a hablar de ese de esa de esa parte ¿no? pero es importante saber que el el los gatos no deben de salir de las casas por miles de enfermedades y problemas miles de cosas que pueden o sea si se quedan en casa no pasa nada de nada de nada con nada entonces ¿cómo Aymet podemos hacer que mi gato que toda la vida salía ahora me vienen a decir que no lo saque no puedes o sea me vas a complicar la vida ¿cómo es eso Aymet? ¿cómo puedo hacer mallas pero si no tengo presupuesto para mallas ¿qué hago? y aparte ahorita es difícil conseguir ¿tienes alguna idea por favor? y después alguno de nosotros a todos pero hay una idea de cómo hacer claro tenemos que quitarle esas ganas al gato de salir reforzándola con enriquecimiento ambiental en casa o sea si al gato lo hacemos jugar hacemos que se distraiga que vea que esto es más divertido lo sienten más gratificante que salir porque ellos salen a curar salen a cazar a continuar con esa conducta que la pueden tener en casa donde están mucho más seguros entonces tenemos que tratar ahí de jugar a ser más inteligentes que nuestro gato nos va a costar sí no tenemos que obligarlos porque si ellos dicen no te hago caso no te hago caso y no te hago caso entonces hay que ser bien estratégicos con eso sin embargo están o sea van a estar siempre expuestos a poder salir de hecho si pueden poner mallas que pongan mallas la gente si no tienen el presupuesto yo un amigo por ejemplo un dato que les doy el gato siempre se subía a las tenía como un muro unas tejitas y yo le dije ¿sabes qué? ponle macetas arriba para que el gato no pueda no pueda subir o sea con plantas con cosas que sea fastidioso para que el gato no se suba ahí y se ponga a ver y el gato nunca más se trepó ahí y ya no tuvo acceso a salir o sea tratar de que en el camino se distraiga o ponerle obstáculos ¿no? para que no llegue hasta ese lugar donde es peligroso que se pueda escapar o que se pueda tirar el gato volador que ese también va a ser otro tema tantísimo para más adelante el gato volador un adelanto el gato volador no solo es el gato volador el gato volador no es una canción es cierto existe ese es otro tema ese es otro tema vamos a hacer otra pregunta está interesante esto a ver Liz Alvarado mi mascotita está recibiendo acupuntura porque pensaba temblar empezaba a temblar su hocico no ha mejorado no ha mejorado porque empezó la cuarentena ¿qué puedo hacer? su movimiento empieza cuando el olor de la comida es fuerte mira es un tema complejo ¿no? este es difícil de tratarlo ahorita pero vamos a tratar de desnudarlo pues ¿no? nosotros desde la parte médica y ahí de repente puedes hacer una parte de la parte técnica ¿no? vamos a tratarlo a ver estudia acupuntura pero tendríamos que saber por qué se le hacía la acupuntura ¿no? bueno tiene como convulsión acá lo que se tiene que hacer definitivamente es ir al veterinario y que lo vea un neurólogo ¿todos están de acuerdo? que hacen la recomendación no de frente o sea no seguir perdiendo el tiempo por acá es poco o sea es difícil tener información y eso lo pongo acá al fresco para que la gente entienda que el tema de las teleconsultas no se trata de no tenemos acudar el perro pero que se trata justamente ver chequear orientar y si es necesario que vengas tienes que venir ¿por qué? el neurólogo porque el neurólogo le va a hacer los reflejos ¿no? le va a hacer los reflejos le va a revisar lo va a revisar de repente si se necesita una radiografía estamos en un sitio donde hay radiografías si se necesita una ecografía estamos en un sitio donde hay ecografías si se necesita laboratorio cuando podemos solicitar el tema porque tenemos un listo dar algún aporte por acá o alguno quiere decir algo al respecto claro mira de lo que si definitivamente más allá de las indicaciones que se les pueda dar creo que todos coincidimos en que pues la parte final sería visitar al neurólogo pero hay un hay un dato bastante importante de lo que mencionan allí que básicamente se da cuando percibe ciertos olores fuertes ¿no? entonces habría que identificar qué son esos olores fuertes para desde allí partir porque si definitivamente son estímulos neurológicos y de lo que es acupuntura ¿no? si ayuda como una terapia ¿ya? pero si tenemos ese mismo agente o sea ese mismo olor ahí en casa todavía creo que vamos a seguir teniendo los síntomas y yo creo que hay que identificar primero cuál es ese olor ¿no? eliminarlo completamente de casa y pues visitar pues también al neurólogo para que nos pueda decir si hay daño y a qué nivel está el daño para que se pueda corregir es verdad ahí está identificado cuando cocinan y generan pero entonces dejo cocinar ¿cómo? es complicado es complicado es complicado es identificar el problema más que nada ¿no? identificar el problema y por qué le estaban mandando la acupuntura porque de hecho habrá pasado por revisión veterinaria ¿no? me imagino y el el doctor a cargo le habrá prescrito una terapia con acupuntura más información se necesita claro se necesitaría más información que por qué le habrán mandado ¿no? con una terapia porque eso generalmente es en problemas neurológicos pero tenemos un dato interesante que es el el no despierta ahí una alguna convulsión vamos a con otra pregunta a ver tan 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 mis perritos dejan que les tire el juguete pero no los traen de regreso se quedan mirando ¿cómo hago? mira yo creo que que acá Aimet tú sí sabes de todas maneras yo te veo a ti tú eres la encantadora de perros y hat o sea yo sí yo sí veo que tú tienes magia mira la gente a mí me pregunta y me dice Pancho ¿qué puedo hacer para hacer cosas? agarra y pásale la charla por ejemplo de William a tu pata pues a tu amigo tú has dado uno súper tips yo sabes que decía yo era más simple yo ahora decía ha visto entra a Google pones el encantador de perros y conviértete en el encantador de perros todo el problema de tu perro y ahí vas a ver si es que es verdad o no si es que es verdad o no yo creo que sí es verdad muchas cosas pero también enséñale a sentarse a dar la mano izquierda derecha a decir uno un ladrido dos dos ladridos tres no sé truco entrenarlo básicamente a ver este ¿qué solución había por ahí? a ver lo que yo haría desde el punto de vista como propietario es un perrito es cachorro entonces tiene que asociar el juego a que va a ser premiado entonces si tú le tienes la pelotita síguelo enséñale que si coge la pelota vas a darle un premio entonces a la primera no lo va a entender porque hay ciertas edades que eso lo pueden consultar con un etólogo que ya les va a dar un poquito más de información porque eso tiene que ver con la socialización de los cachorros pero sí cualquier cosita que tú quieras enseñarle siempre refuerzaselo de manera positiva con un premio una caricia una galletita algo que tú sepas que va a hacer lo que tú le pides y se va a sentir feliz perfecto todo claro alguien quiere aportar algo más o nos vamos a la siguiente sí se quería acortar a que pues básicamente si bien es cierto cuando se inicia con ese juego no hay que hacerlo a una larga distancia apoyando a lo que dice pues no a que hay que premiarlo cada vez que haga una acción buena para que él relacione que por lo que hice me dieron tales premios entonces pero si se está iniciando recién que sea no hacia hacia una pues corta distancia nada más y de forma progresiva hacerla mucho más larga pero como todos con la práctica van aprendiendo a la primera no lo van a hacer puede que quizás lo lleve dos semanas tres semanas hasta que se le vaya educando porque eso es lo que hay que hacer hay que educarlo hacia lo que nosotros queremos que ellos aprendan mira que interesante de verdad que yo estoy maravillado este cuánto saben uff olvídate están que 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 orgulloso de verdad que orgullo tenemos y solo hemos presentado a seis a seis de del equipo somos cuántos somos somos cerca de treinta creo con todas las sedes contando eso es eso es bacán y decirle a la gente que esta es la calidad de veterinarios que tenemos que que además miren la clase de personas que son su sábado que descansan porque están yendo a las veterinarias este todos los días el sábado que ellos descansan se lo están dedicando a a su a a a a ustedes no a a la familia de nuestros pacientes para que hagan bien las cosas acá este es un manual espectacular este si pueden compartirlo pueden este etiquetar a a sus amigos increíble y los que no estuvieron en la en la mañana entren al facebook de gobet y en el link anterior eh están las charlas de la mañana que también fueron espectaculares y y estas y estas este esta mesas redondas espectaculares o sea la mañana se llevó por otro otra dirección y acá hemos ido por por otra dirección una vez del tratamiento el comportamiento me encanta me encanta a ver vamos a ver eh mis perritos elisabeth espinal mis perritos dejan que les tire el juguete pero no lo traen de regreso se queda mirando como hago ya pues tampoco somos entrenadores no pero pero son tips o sea yo por lo menos no tengo ese talento pero cualquiera de nosotros lo puede tener yo por lo menos no soy entrenador y yo soy más médico en ese sentido pero yo creo que es paciencia por favor alguien puede responder esa pregunta yo creo que eso está bien si nos estamos ahí turnando no bueno para solamente decir algo de que yo creo que es más manejable de repente verlo desde el punto de vista de los de los cachorritos no podemos empezar a entrenarlos desde que son pequeños y es que nosotros queremos entrenarlos ya cuando son adultos a ser un poquito más complicado de repente lo mejor es acostumbrados desde que sean pequeños cachorros no y como estaba mencionando también es darles también un premio a cambio como para que ellos se den cuenta de que realmente van a recibir algo a causa de lo que de lo que están haciendo no si es que nosotros queremos que hagan algo que tienen que regresen una pelotita que por ahí traigan alguna cosa todo es a raíz de un refuerzo un refuerzo positivo y por eso tenemos que enseñarles de alguna forma que van a recibir este premio y bueno si es tener bastante paciencia pero lo recomendable es que se empiece desde cachorritos desde pequeños William Aimet yo lo que quería decir era ya que mencionabas el nombre conozco a la señora Elisa ella nos habla desde los olivos mira si ella no y este como mucha gente de los olivos conoce de mi trabajo este pues nada este responderle y este pues básicamente pues sí apoyar a lo que dice la en la doctora Silvana que hay que tener mucha mucha paciencia si bien es cierto no somos entrenadores si no somos entrenadores pero creo que conocemos lo básico en cuanto a comportamiento animal ¿no? y este todas nuestras recomendaciones están basados en eso y siempre premiarlos siempre premiarlos como lo estábamos comentando antes claro que sí y me parece perfecto decir eso yo no lo he dicho de manera despectiva por los entrenadores sino no, no, no como para que o sea yo no o sea yo sí no sé cómo hacer esos truquitos no tengo la paciencia de repente en psicología psicología canina y todo todo funciona por eso exactamente y qué bueno que sea una persona que te esté siguiendo y ya está respondida Aimet ¿quieres añadir algo más? nuevamente que todo comportamiento que sea deseado por nosotros siempre hay que reforzarlo de manera positiva perfecto entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta ¿no? este es de Betty Aimet mi hijo gatuno es terrible se cree mi dueño no permite que mis hijos se me acerquen y si lo dejo aún a mi lado lo acaricio y se orina alrededor de la cama o sea hay un tema ahí de comportamiento y de repente ahora estamos viendo ese o sea un comportamiento distinto nuestros gatos por la cuarentena porque estamos nos están viendo más tiempo de lo que ellos estaban acostumbrados a verlos ¿no? a ver Aimet que nos pueda decir algo no sé a ver por favor bueno como ven que hay más gente o que de repente están interactuando más con con la dueña del gatito entonces el gatito siente que pueden invadir su territorio entonces trata de delimitarlo la idea sería de tratar de encontrar la manera que se equilibre esa relación entre los niños de casa y el gato que el gato sienta que esa conducta de estar marcando que no es algo que nos guste pues ¿no? es todo radica en conocer a nuestro gato saber cuál es su personalidad el temperamento que tiene y irnos acomodando ir manejándolo poco a poco sin alterarle mucho tampoco ¿no? a ver vamos a seguir con estas preguntas Montero Casas Paula Montero Casas a mis gatos les gusta tomar agua en la ducha de mi casa ¿por qué? en la ducha de su casa ¿por qué? ¿alguien tiene alguna respuesta? los gatitos si suelen gustar les suele gustar bastante el agua fresca ¿no? por eso hay muchas alternativas si hay muchas alternativas también de de una especie de bebederos como si fueran unas piletas incluso porque ya muchos gatitos prefieren eso en vez del platito convencional con agua entonces hay algunos de que prefieren esas caídas de agua o muchos prefieren de que les abran el caño como para que tomen o en este caso este gatito que está que prefiere tomar desde la desde la ducha es más que nada las preferencias que tienen los gatos yo creo que en ese caso podríamos enriquecer el ambiente como justamente lo estaba mencionando Aymel de que podemos cambiar algún tipo de bebederos de repente con este tipo de piletas que estaba mencionando como para estimular también el consumo de agua de esa manera y vea de que sea un poco más de repente más atractivo para ellos para que puedan tomar esa agua y en vez de que prefieran el agua de la ducha de hecho es interesante justo uno de los grandes problemas de los gatos son los problemas renales porque no toman mucha agua porque de repente uno espera que tomen el agua del platito no todos los gatos quieren tomar el agua del platito y evitan tomar agua por eso una de las soluciones de repente es abrir el caño y ahí el gato por interés como ve que el agua corre por interés toma de repente empieza a tomar el agua esa alternativa que tú estás diciendo es buena ¿no? esa de conseguir una pileta ahorita es difícil salir a conseguir una pileta y ya sabemos que en el Iberis tampoco es empezar a buscar y tratar no es de lo esencial o sea si te pide una pileta ahorita es poco probable que te la consigan ¿no? pero en casos ya más rutinarios yo creo que sí entonces una alternativa es a ver abrir el caño acá cuando quieras que tome agua porque tiene que tomar agua para que se estimule y para evitar problemas renales más adelante se le abre el caño y punto y listo y seguro que va a dejar de tomar el agua de la ducha porque el agua de la ducha muchas veces tiene hasta este te bañas detergente ¿no? y creo que no es el agua adecuada ¿no? en todo caso el agua de caño es mucho más este no sé mucho más tomable tomable ¿alguien más quiere añadir algo? solo hay que hacer uso de la curiosidad que todo gato tiene de esa forma vamos a hacer que sus hábitos cambien de forma progresiva pero hay que usar eso que ellos son pues demasiado curiosos entonces hay que mostrarle nuevas herramientas nuevas cosas porque ellos son ellos se interesan mucho por eso por las cosas nuevas por las cosas nuevas buscarles interés y ese interés también buscarle ahí vamos atando nosotros empezamos a generar una telaraña por todos los y acuérdense que un día después de la cuarentena ya no te va a ver como antes eso también va a generar entonces tratar de jugar a momentos parecidos al que va a pasar la creatividad de una manera lúdica interesante interesante cómo se está enfocando y cómo estamos sacando conclusiones en beneficio de la gente que nos está viendo ya saben que el delivery hacemos delivery de cosas esenciales si me pides que pides una pilqueta para que lo que estamos haciendo es es tratar de manejar y hacer el menos movimiento posible con lo esencial arena para gatos alimentos toda la marca de alimentos balanceados Nutram por ejemplo Nutram hay una locura todo el mundo está buscando Nutram nosotros tenemos esa marca Nutram Brits Hertz todas esas marquitas las tenemos también arena para gatos shampoos shampoos qué más a ver pipetas antiparasitarios pipetas antipulgas qué más puede ser esencial el corta uñas porque también la agarras para despuntar tener cuidado a la hora de cortar las uñas no sé si en este en alguna charla de estas o en la otra mesa redonda hablamos justamente de eso tener cuidado porque el sangrado es escandaloso pero más escandaloso es otra cosa entonces si te pasa el sangrado o sea evita cortar muy allá solo te despunta después cuando pase la cuarentena ya se le cortan las uñas como se tiene que hacer y se le baña otro consejo que le damos a la gente es que pare su cita ya para el día después de la cuarentena para su baño ya me gustó el día después de la cuarentena está bonito como profesor ¿no? como hashtag la cuarentena separa tu cita porque todas las veterinarias van a estar full de baños y si quieres bañar de tu mascota vas a tener que esperar ahorita ganas tiempo ojo ya saben todas las sedes empiecen a separar sus baños después de la cuarentena porque se viene la etología va a ser un pan de cada día también chicos vamos con los últimos diez minutos ¿les parece? con los últimos diez minutos a ver este mi gatita que increíble ¿ah? por los gatos de gatos los gatos son más especiales los gatos sí pero no hay una cosa que es cierta y vamos a darle un dato a la gente porque eso también es interesante porcentajes de a ver hay hospitalizados que es una referencia ¿cuál es el porcentaje de perros por sus gatos? uno porcentaje de perros de lejos pero yo estoy seguro que están totalmente equivocados actualmente ya es algo tipo 60 40 y en aumento o sea ya casi 50 ¿no? ya casi se quedó congelada mientras recuperamos el descongelamiento de Aymet que se ha puesto así tipo Pancho escúchame nada más más o menos o sea ahí está ahí está sí claro está comenzando a tener más gatos y es 60 40 casi o sea 55 45 para perros en hospitalización los directores acá de San Juan de Miraflores y de Los Olivos hablemos de un porcentaje a ojo de lo que pasa en cada una de sus sedes a ver en lo que es la sede de San Juan en cuanto a atenciones en consultas y de lo que son los hospitalizados si pues hablamos de lo que es porcentaje en un 30-70 30% de gatos y este 70% de perros mira en San Juan pero es fuerte 30% es fuerte en Los Olivos Silvanita sí yo diría que más o menos un 40% de gatos pero porque cada vez se está aumentando más los propietarios tienen más gatos yo creo que es más que nada por el espacio en el que tienen porque hay muchos ya se está disparando lo que es los departamentos y los departamentos son un tamaño promedio no son las casas que eran antes entonces muchos están optando por los perros pequeños por los gatos y mira y lo que estamos conversando también esto le sirve a la gente que está en los alrededores como unas conclusiones así un poco apresuradas en San Juan de Miraflores no significa hay menos gente con gatos antes todos tenían gatos y tenían que atraparlos cuando estaban menos enfermos para llevarlos a a la veterinaria nunca los bañaban ahora los gatos se les puede bañar y acostumbrar y son como perritos en Europa los sacan hasta pasear al parque no antes el gato mi gato uy ya no lo veo ya donde estará el gato el techero no yo creo que en San Juan de Miraflores todavía hay más gatos techeros que gatos de familia caseros ajá caseros entonces este obviamente los gatos no pueden ser techeros eso está mal ¿no? eso no debería ser así entonces hay una cultura y se está moviendo el tema de gatos espectacularmente cada vez este la industria veterinaria en el mundo esto esto es para la gente en general como como un dato referencial la industria veterinaria en el mundo este de veterinaria lo más fuerte es gatos o sea eso va a llegar acá eso está pasando en las veterinarias ¿no? el veterinario del futuro tiene que saber de de gatos porque si no está frito pescadito ¿es así o no? claro los gatos ya no son las mascotas del futuro son las mascotas del presente claro y en Estados Unidos por ejemplo hay una alternativa también de que ya ponen disponen ya el consultorio cat friendly y es como que un consultorio especialmente para gatos o sea ningún perro entra ahí porque el ambiente es especial para gatos entonces cada eso cada vez eso va a ir en aumento porque hacia la conducta especial de los gatos en que se disminuye totalmente el estrés como para que lo puedan manejar fácilmente por supuesto mira las tendencias que se están haciendo y nosotros como franquicia tenemos que adaptarnos por eso si se han fijado cada vez que nosotros hablamos del delivery para que la gente no vaya y tratar de hacer lo más fácil para nuestros clientes para que no vayan no se muevan lo primero que nosotros hablamos no es del alimento es de la arena para gatos nosotros estamos abastecidos con arena para gatos nosotros nos preocupamos por 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 el gato ¿no? entonces que la gente sepa que la arena para gatos es clave ahora y que tenga un baño que no lo muevan eso es clave a ver para terminar para ir terminando las últimas preguntas y seguimos y seguimos con el tema de gatos espectacular me encanta yo soy gatero tú sabes que estoy alérgico a los gatos a mí yo al principio de paso hay un sinceramiento acá estamos entre amigos y la gente nos está escuchando también conversar este yo soy alérgico medio asmático asmático no medio asmático no asmático y fui a un alergólogo y el el alergólogo me dice me hace las pruebas y me dice tú eres alérgico a los gatos y digo ese es el colmo un veterinario ¿cómo voy a hacer tengo gatos por todos lados qué cosa pero yo o sea yo decidí vivir con gatos ¿no? y ya pues viviré así mi mentolín tac tac cada vez que necesite y listo punto así es la la cuestión pero bueno este mi anécdota venía para seguir hablando de gatos a ver son de las nueve de la tarde estoy ya siguiendo todas las charlas y aquí estamos cerrando como campeones a ver mi gato tiene doce años ¿qué tipo de juego podría proporcionarle ya que es un gato de la tercera edad por decirlo así ¿qué juego para un gato viejo? un gato que mucha gente ojo con la gente mucha gente piensa que Garfield es el gato perfecto el gato gordo no es el gato más saludable al contrario no se engañen eso Garfield era un dibujo animado por favor ¿quién quiere responder la pregunta? a ver yo puedo dar una una sugerencia como es un gato ya senior sería ideal no someterlo a que esté saltando porque pueda tener problemas de de columna entonces lo que se puede hacer es juegos con objetos que rueden para que él pueda patearlos y atraparlos porque el gato nunca va a perder ese instinto de predador por mucho muy viejito que sea doce años dieciocho años siempre va a tener eso entonces estando al ras del piso él puede controlarse más y no vamos a sobre estimular excelente excelente ¿alguien más quiere acotar algo? si sería bueno más que nada con el tema de los gatitos que ya son gerontes son ya distintos si es justamente no evitar de que no estén haciendo tampoco tanto esfuerzo porque si en ese los que suben más de la columna son los perros pero hay muchos problemas también en gatos sobre todo cuando tienen edad avanzada entonces las alternativas de estos de los juegos con algunos elementos que jueguen y si es que estos tienen comida son bastante atractivos para ellos pueden por ahí jugar con esta una especie de pelotitas y por ahí atrapar algunas galletitas que estén por ahí dentro entonces de esa manera se pueden estimular como para que se entretengan y bueno están las alternativas de esas piritas con plumas con pescaditos como para tratar incentivarlos a que se puedan mover porque estos gatitos tienden a ser muy muy estacionarios de repente muchos tienen hasta sobrepeso entonces hay que estar acostumbrado a que poco a poco se vayan moviendo más para que no gane tanto tanto peso darle verdaderamente el animalito el gatito a veces le damos al ojo por ciento no le estamos dando lo que le debemos dar entonces también podemos hacer el ejercicio de pesarnos nos subimos a la balanza de pie y ahí nos soltamos al gatito nos pesamos nosotros la diferencia es el peso del gato y eso es lo que tienes que ir atrás de la bolsa y hay dos rangos darle el rango menor si tu gato está flaco le hace el rango y en el caso de los perros que es clave por el sedentarismo porque ya no salen a hacer ejercicio no salen a pasear darles también el rango menor no darle menos de la dosis que reciben porque no están gastando la energía por ese lado este claro este pancha quería acotar algo último que no hay que subestimar a nuestro gato por el simple hecho que pueda tener 12 años yo particularmente he tenido pacientes de 12 13 años que su condición corporal no nos lo dice no entonces puede tener 12 años sí pero 12 años no significa debilidad entonces yo creo que hay que ir midiendo hasta dónde puede dar nuestros datos para poder implementarles determinados juegos pero basándonos en su condición física más que todo que en su edad claro que sí y Silvana quería decir algo no a mí me ha encantado hacer este conversatorio creo que ha sido una conversación o quieren soltar algún tema si suelto algo que querramos decir ya para para cerrar estos últimos 5 minutos 10 minutos algo que se les ocurra que la gente necesite porque nos está viendo mucha gente esto también se va a compartir se va a mover después entre en todas las redes porque es información completísima estamos desde la mañana desde las 9 de la mañana haciendo esto algo que quieran complementar conversar estamos entre amigos estamos entre colegas bueno perdón así de ahí seguimos bueno solamente como para decir que en esta situación de cuarentena todos estamos muy preocupados todos estamos en situaciones un poco complicadas con toda la situación que estamos pasando incluso con gente que también tengamos familiares que estén trabajando también en el área de salud todos estamos cargando también con un poco de estrés nosotros estamos pasando por esta situación estresante y también las mascotas las mascotas pueden absorber todas estas todas estas energías entonces ellos también se ven afectados no solamente por nuestra preocupación sino también por los las rutinas que son cambiadas debido a la cuarentena entonces hay que tener bastante cuidado primero prevención prevención ante todo cuidarnos nosotros cuidar nuestro entorno familiar seguir todas las indicaciones que está indicando también el gobierno tener mucha higiene y el momento también con nosotros el momento de jugar también con nuestras mascotas hay que tener bastante cuidado si bien es cierto sabemos de que no las mascotas no contagian la enfermedad es que siempre debemos de tener bastante higiene entre nosotros mismos y con las mascotas y mantener bastante ahorita aprovechar y tener más acercamiento con nuestras mascotas con los perros con los gatos de repente aprovechar el tiempo que no le hemos dedicado antes y ver en la medida de lo posible tenerlos menos estresados de que no se manifiestan muchas conductas en lo posterior entonces ojalá que bueno esto todo esto ya pase y podamos volver todo a la normalidad mientras tanto nosotros el equipo de la veterinaria siempre vamos a estar en contacto con todos y atentos a todas requerimientos de urgencia o emergencia que puedan necesitar nuestros pequeños de la casa con su amigo Pancho Cabrito con su cara de coche en la cama con su hipopótamo y estamos llevando desde acá hoy está hablando una conferencia sobre cómo puedes tratar a tus gatitos escucha si me estás escuchando un sonido o no no lo oye si hay otros sonidos no sé ya a ver pero bueno ahora sí ahora sí ya problemas técnicos que ocurren ha sido una maratón esto acá de rato ha sido un regalo para la gente si la verdad tus palabras han sido de hecho espectaculares Silvana Araicochea es la directora médica de la veterinaria en la sede de los olivos avenida de las palmeras 5351 por favor doctor William Anicama director de la veterinaria clínica veterinaria sede de las decisiones sus palabras finales por favor así es para hacer un poco de pues hincapié a lo que mencionó la doctora Silvana no hay que alarmarnos y tomar decisiones ante los abandonos maltratos los aislamientos innecesarios que se hacen dentro de los mismos departamentos no hay que tener este miedo porque por la OMS todavía no hay nada científico que puedan probar que ellos nos pueden contagiar no que ellos puedan servir como transporte sí seguramente pero para eso son las indicaciones de limpieza tanto como la mascota como para nosotros y pedirle que este cumplamos con todas estas recomendaciones dictadas por el gobierno este para que esto se termine ya este no esto se puede terminar ya más pronto y este cada uno pues ya vuelvan a no a su rutina este pues es normal mientras nosotros si seguimos trabajando no este pues a favor a hacer las mascotas que este realmente lo necesita pero necesitamos de su colaboración que simplemente vayan cuando realmente es necesario no a mí me pueden encontrar en la sede de San Juan de Miraflores que es en la avenida Pedro Miota 620 a dos cuadras de este metro o de la casa de la juventud y nada gracias este gracias por la invitación y este quería aprovechar para mandar un saludo a mi familia que este no la veo hace ya casi dos meses este y nada este no comentarles que estoy bien estoy bien que lo importante es la salud y nada este mandarle un abrazo para todos Silvana tus palabras finales ya hiciste un buen discurso pero no te despediste no saludaste a tu gente por favor cerramos con Aimee al final a ver bueno muchas gracias a todos por la por la atención que nos han dedicado durante toda esta jornada de todo el día todo lo hacemos también con mucho esfuerzo como para para los propietarios porque sabemos de que están también muy preocupados por toda esta situación y sobre todo con las mascotas que va a deparar con su perrito con sus gatitos entonces nosotros siempre estamos abiertos a ayudarlos en lo en lo posible en lo que se pueda atender cualquier consulta que ellos requieran saben que bueno las indicaciones que nosotros hemos dado es como para ayudarlos a manejar mejor el entorno que tienen ahora con sus mascotas tienen la disposición de todas las sedes todas nuestras sedes como para apoyo de ustedes y bueno muchas gracias por la atención de hoy siempre vamos a estar en contacto muchas gracias un saludo bueno a mi familia que me debe estar viendo también y ya nos estaremos viendo más adelante muchas gracias por su atención tiene que ser lo máximo corazón Saimel González la residente la directora residente la que nos ha dado la que habla con los yo la he visto hablar o sea yo soy testigo de eso es cierto es cierto bueno nada gracias por el tiempo que nos has podido brindar gracias también a la gente que está conectada para poder escucharnos un ratito y adoptar las sugerencias que les estamos dando todos siempre con el fin de mejorar la convivencia y siempre 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 la tenencia responsable de nuestras mascotas mantengamos la prevención sigamos las medidas que nos está indicando el gobierno tengamos un compromiso con lo que es ahora una sola salud seamos objetivos si vemos que nuestra mascota hay algo que no está bien no vemos que sea normal llamemos a nuestros médicos veterinarios nosotros de hecho pueden comunicarse a cualquiera de nuestras cuatro seres nosotros con todo el gusto del mundo vamos a tratar de apoyarlos de dirigirlos de darles las mejores indicaciones velando por el bienestar de las mascotas manejemos información verídica fuentes fidedignas no difundamos información que no es de pronto correcta y generemos alarma innecesaria y sobre todo hay que quedarnos en casa y quiero también ya terminando con todo salvar a mi familia a mis amigos a Paz Andrea Pamela todos ellos que me han prestado fotos de Anitta también que me han dado fotos y videos de sus gatos para poder adicionarlas a mi presentación me encanta gracias super equipo super yo soy medio emotivo tengo que así respirar me encanta me encanta de verdad que sí este muchísimas gracias muchachos gracias gracias a todo el plantel de la veterinaria vamos a hacer este tipo de cosas seguro más seguido y vamos a ir conociendo acá uno de los protagonistas los verdaderos protagonistas de la clínica veterinaria Pancho Cabero este gracias muchachos algo que les quiero decir vamos a recalcar unas cosas así ya para cerrar número uno esto que hemos hecho que ha sido una jornada de cuidados de tu mascota en cuarentena pero ha sido una maratón recontra amplia acá se puede sacar un manual de la cuarentena hemos hablado como si fuesen veterinarios ¿no? con un lenguaje especial donde justamente los veterinarios hemos hecho un regalo creo yo a a nuestros a nuestros clientes a todos los peruanos y a todos los que vean esto a los chilenos mexicanos porque sé que han estado compartiendo por todos lados esto puede servir como modelo para hacerlo en todos lados los veterinarios somos comunicadores no somos somos parte de ese equipo que debe ser la salud salud de humanos salud de medio ambiente salud de animales una salud one health quiero que sepan que estamos a disposición en todas las veterinarias las cuatro sedes San Juan de Miraflores este los olivos lince y barranco hacemos delivery de productos esenciales como la arena para gatos alimento balanceado farmacia las parasitaciones y las antipulgas son con peso hay que hacer un manejo ahí este champús champús se hacen teleconsultas no cosas así pero 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 más más fluido más personalizado tenemos protocolos de bioseguridad desde que deja el almacén a la veterinaria hasta que de la veterinaria llega a la puerta de tu casa ya no falta nada el nombre de todo el equipo de la agencia Wivacuna con la clínica veterinaria Pancho Cabero yo les agradezco esto ha sido un una maratón este totalmente satisfecho y hasta y hasta ganas de llorar sentimental gracias gracias a ti doctor gracias gracias a todos chau 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 gracias no 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 Gracias.